Ferrovial es uno de los valores que se encuentra cotizando en su vida libre y sin resistencia alguna en su camino. El valor viene ofreciendo unas demostraciones de fuerza muy importantes. Una de ellas es el importante gap alcista que se dejara a finales del pasado año y que a día de hoy no ha hecho ni el más mínimo amago de querer cubrirlo. Aunque sus perspectivas técnicas son inmejorables, lo más normal después de unas subidas de casi el 20% en el último mes es que acabemos viendo la formación de un alto en el camino, que se podría traducir en la formación de un throwback a los 16,50 euros. Por estos precios sería una muy buena opción interesarnos por la compañía y es que la tendencia del medio y largo plazo es impecablemente alcista. En los próximos meses no descartamos ver los 20 euros.